Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la crisis mundial del agua agudizada en los últimos tiempos por sequías repentinas. Nos acompañan en este estudio. Ya les presento a nuestros invitados. Joan Cortinas Muñoz es investigador en asuntos de salud y acaba de publicar el libro El campo de las políticas hídricas, investigación sobre la sequía en el oeste de Estados Unidos. Bienvenido Joan. Hola Carlos, ¿qué tal? Sebastián Belú es geógrafo, profesor en el Instituto de Altos Estudios de América Latina y acaba de publicar también Lucha por el agua en las Américas. Bienvenido Sebastián. Gracias, buenos días. Y Walter Priston es encargado de proyectos internacionales en Brasil de Caritas y Coug Catolic. Bienvenido. Muchas gracias. La crisis mundial del agua agudizada por sequías repentinas, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Lo advierten cada vez más estudios en el mundo. Esta misma semana lo ha hecho la revista Science. El cambio climático causado por la actividad humana ha acelerado la frecuencia con que ocurren sequías repentinas, más difíciles de prever y ante las que es más complicado adaptarse. A partir de ahí los problemas de agua comienzan a extenderse. Aquí en Europa lo estamos viendo estos días con varios ejemplos. La sequía invernal da paso aquí en Francia a un verano con muchos temores. Episodios de graves sequías también en el Magreb ahora mismo. El agua como elemento de guerra política en el Parque de Doñana, en España. Y si miramos al otro lado del Atlántico, pues qué decirles del río Colorado, de los problemas de México y así podríamos establecer una lista sin fin en estos momentos. Nuestros invitados hoy nos van a hablar de ejemplos diversos, pero seguro que hay denominadores comunes que podemos extraer para entender estas sequías y sus derivados, como las guerras del agua cada vez más frecuentes y las relaciones entre factores naturales y sociales. Repasemos algunas portadas de prensa. Diario La Depeche. Macron presenta su plan de agua, saca los remos en medio de un contexto de sequía en Francia. Dice The Guardian que la demanda de agua fresca se incrementará hasta un 40% en 2030, agudizando esta crisis mundial. Cuguega Internacional, guardar agua es posible ahorrar, dice la publicación, que también se multiplican las iniciativas en este sentido, tanto en América como en Europa. Bueno, Joan, sequías repentinas, cada vez más frecuentes, lo estamos ya viendo cada día, lo vemos ya casi en la prensa día a día. Ahora, ¿qué características tiene este fenómeno que ya está impactando directamente en nuestras vidas? Bueno, pues lo que estamos viendo es que ha habido con el cambio climático, aumento de las temperaturas, cambio en los patrones de precipitaciones y con lo cual está poniendo en jaque los conocimientos que teníamos sobre los recursos disponibles. Esto está generando sorpresas. Tenemos en países donde hay abundancia de agua, como Francia, teníamos medidas para saber cuál era el caudal de un río, los acuíferos, pero estas medidas, como siempre, digamos, eran más o menos regulares, teníamos dispositivos que se muestren insuficientes en el contexto actual. Entonces, lo que está pasando hoy en día, y todo el mundo lo entenderá muy bien, es un déficit estructural entre la oferta y la demanda, es decir, antes teníamos dos botellas de agua para ti y para mí, ahora tenemos una, y tenemos que beber igual. Pues lo que está pasando es este déficit entre oferta y demanda. Claro, me imagino que hasta ahora se consideraba sequía como un fenómeno a largo plazo, pero que ahora pueden aparecer en pocas semanas y que son más peligrosas por esta falta de adaptación, ¿no? Exactamente. La sequía no es solo falta de precipitaciones, las disonancias entre factores naturales y sociales siempre están en el corazón de las guerras del agua, sobre las que ha escrito tanto Sebastián. ¿Se han venido acentuando, Sebastián, estos conflictos por el cambio climático? Sí, hay que ver que la sequía no es solamente la falta de precipitaciones. Hay también cambios en los patrones de temperatura y, sobre todo, cambios en los usos, o sea, el uso urbano, el uso de la agricultura, el uso industrial, el uso para productos energéticos, todo eso influye para crear condiciones de sequía tanto en Europa como en las Américas. Walter conoce Brasil y nos va a hablar de un proyecto muy interesante. En este contexto se trata del programa Un Millón de Cisternas que abarca un área inmensa de hasta 10 estados brasileños. Creo que es aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Corréjeme. Sí, sí. Este programa nació de una iniciativa de la sociedad civil. Y justamente donde está lo interesante del programa que nos puede hablar aquí a Francia es que son soluciones descentralizadas, llevadas a cabo con la participación social, con control social también. Sí, puedes darnos algunos detalles. Sí, entonces el programa Un Millón de Cisternas es interesante su nacimiento porque viene justamente de la experiencia de un albañil que construyendo, que salió del noreste de Brasil, zona semiárida, sale a São Paulo a construir piscinas y dice, pero eso nos puede servir allá. Y junto a un apoyo de organizaciones sociales de base, comenzó a construir cisternas con una tecnología local adaptada y justamente que buscó llegar a cada población. Antes, el problema del agua, de la sequía en Brasil era tratado como un problema de guerra contra la sequía, combate, lucha contra la sequía. Sin embargo, las experiencias de la sociedad civil han enseñado que se trata de vivir con este entorno social, este entorno ambiental. Y ahí la experiencia de las cisternas de la descentralización es que con tecnologías de bajos recursos, de bajos costos, llegó a tocar una población muy amplia en que los beneficiarios mismos participan de la construcción y participan de la gestión de cómo no dejar el agua, un elemento centralizado en donde los políticos se van a aprovechar con medidas clientelares. Llegas al agua si me das tu voto. Entonces, hay un cambio de la relación también de la población con el agua a partir de este programa. Bueno, aquí en Europa preocupa el verano boreal, tras haber pasado ya una sequía invernal. Macron presentaba hace unos días su plan de agua. Se habla de restricciones departamentales. Joan, esto obliga a replantearse varias cosas a distintos niveles sobre la política del agua, el uso del agua, la agricultura, incluso el propio precio del agua según sea para consumo o para usos recreativos. Así es, así es, porque estamos en un proceso de cambio climático y de cambio de disponibilidad hídrica de manera indefinida. Es decir, ya no vamos a tener lo que teníamos hace pocos años. Con lo cual, se necesita cambiar, evidentemente, la política de agua, porque se necesita cambiar los usos. Como decía antes Sebastián, hay que usar menos agua. No tenemos otra posibilidad porque no hay tanta agua como había. Por lo tanto, hay que replantear los usos agrícolas, los usos urbanos y los usos industriales. Eso pasa por varios canales que podemos, si quieres, entrar luego. Y, evidentemente, el precio del agua. El precio del agua, que pasa el agua en función de la oferta y la demanda, tiene un precio con menos agua, forzosamente. Habrá que ver las políticas tarifarias también. Pero son temas complejos y, si quieres, podemos hablarlo después. Sí. Sebastián, esto implica que las políticas del agua en general van a ocupar cada vez una importancia mayor en las agendas de los gobiernos, ¿no? Sí, es probable. Y cuando uno mira el plan de Macron que acaba de mencionar, uno se da cuenta que hasta el momento hay muy poca política de restricción de usos, por una parte. Francia tiene un modelo que es el modelo de las agencias de cuenca para gestionar recursos y se da cuenta que este modelo no es suficiente para tomar las decisiones que implica el aumento de la sequía, por una parte. Y, por otra parte, lo que se ve en el plan, hay muchas medidas que son solamente saber más cuáles son los usos. O sea, ni siquiera tenemos los datos para medir de manera satisfactoria cuáles son los usos, cuánto los agricultores se han tomado de las mapas freáticas. Entonces, hay que construir una política totalmente nueva, una nueva política del agua. Walter. Y a la vez yo creo que la política del agua no puede ser una política aislada. Hay que tener cuidado, por ejemplo, porque la política, el cuidado con los bosques, el cuidado con los océanos, que son elementos reguladores del clima. Y el clima hoy es que nos está traiendo toda esa problemática, porque a la vez hay sequías y es grave que en Francia para este verano vamos a estar mal, tal vez. Pero, sin embargo, hay también los fenómenos de inundaciones frecuentes. Y ya no tenemos como la rapidez y la frecuencia de esos fenómenos nos llevan a tener que buscar a la par de una política de agua medidas más globales de enfrentamiento del cambio climático con cambios de modelo. Hablabas de la agricultura, efectivamente. Tenemos que buscar, y eso nos enseña la experiencia de Brasil, buscar modelos adaptados, culturas adaptadas, que no sean desperdiciosas, que desperdicien el agua, que consuman demasiada agua, que a la vez no va a ir a la población. De Brasil a Estados Unidos, un caso que Joan conoce bastante bien, porque es una sequía de 23 años en el oeste del país, que ha reducido drásticamente el río Colorado, que proporciona agua potable y de riego para Wyoming, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada. Según un pacto, creo que es de 1922, estas jurisdicciones reciban asignaciones fijas de agua del río, pero ahora no hay suficiente agua para proporcionársela. Hay aquí también batalla política en la que amenaza entrar el Estado Federal, ¿no? Totalmente, es una batalla política esencial, porque el agua es esencial para la economía y para la vida de estos siete estados. Evidentemente, imagínate, lo decías tú, 1922, el caudal del río Colorado de 1922, 100 años después, no tiene nada que ver con esta sequía, que ya no es sequía, sino que es un déficit estructural, es así. Lo que está generando es que estos volúmenes que se atribuyeron en 1922 siguen estando vigentes, lo que pasa es que no existen. Tenemos volúmenes que por derecho corresponden a los estados, pero no está esta agua, con lo cual está generando una batalla. ¿Qué pasa? El río Colorado es un río interestatal, con lo cual es competencia del presidente de Estados Unidos, el secretario interior, gobierno federal. Y les ha dicho, o os ponéis de acuerdo para ver cómo le hacéis con el caudal disponible, con los volúmenes disponibles, o yo voy a intervenir y voy a modificar el pacto de 1922. Eso significa modificar totalmente la estructura económica de varios estados de Estados Unidos, con lo cual la batalla es absolutamente política. En el caso del Colorado hay que agregar que esta agua que se consume en Estados Unidos no llega a México. Entonces, digamos que el río es un río muerto cuando sale, pasa la frontera entre Estados Unidos y México. Volvemos a encontrarnos este problema que decía Sebastián de un factor natural disponible y luego la estructura política y los conflictos sociales que están alrededor de ese mismo factor, que usted ha retratado en muchísimos conflictos a lo largo de todas las Américas, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que estamos viendo es que hay muchísimas presiones de uso y en los países, digamos, están buscando modelos para ajustarse a cómo vamos a regular, digamos, estas demandas de agua y de los distintos grupos, sea agricultores, grupos urbanos, grupos industriales. Y ahí yo creo que hay que plantear el caso de Chile. Chile hace, a principios de los años 80, toma una reforma drástica del agua donde en la práctica se privatiza el recurso y eso hace que el que paga más tiene acceso, pero eso genera también condiciones extremas de sequía para grupos marginales. Entonces, crea más problemas para los grupos más vulnerables. Les quiero preguntar, porque hablamos de ejemplos concretos, hablamos de grandes políticas, pero también tendremos que hablar de la cultura del agua, ¿no? Porque no sé si está tan extendida como sería deseable. La educación sobre el agua. ¿Necesitamos una mejor cultura del agua en estos tiempos, Walter? Por supuesto, pero la cultura del agua, creo que ahí ella puede inspirarse de ejemplos concretos, comunitarios, y partir de dos cosas muy importantes en mi punto de vista. Uno, el agua como derecho. Primeramente, partir de esta base. El agua es un derecho humano fundamental. Y luego de eso, pensar también el agua como un bien común. Como bien común, tiene que tener políticas de precios, tiene que tener políticas de acceso, pensar cómo evitar los casos de privatización, porque la privatización, que es un elemento económico muy importante, va a afectar más fuertemente a las poblaciones vulnerables. Entonces, ¿cómo cuidar el agua? Ese es algo que tiene que estar a la base de toda política y de todo, cómo invitar al ciudadano, a la ciudadana, a cuidarla a partir de esta visión de bien común. Es de nosotros todos, entonces tenemos que cuidarla. Voy a retomar estos elementos de los que está hablando Walter sobre la cultura del agua, de derecho y de bien común. Va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Enlace del cono sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí, con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la crisis mundial del agua a partir de las sequías que estamos viendo y que los múltiples episodios que vemos en la prensa lo hacemos con Joan Cortinas Muñoz, Sebastián Belut, geógrafo, y Walter Priston, encargado de proyectos internacionales en Brasil de Caritas Secur Católic. Antes de la pausa, Walter estaba poniendo encima de la mesa dos elementos que hay que considerar en la cultura del agua, una el derecho común y otra el bien común. A la hora de hablar de bien común, Walter se refería al precio del agua. ¿Entienden, Joan, que el precio por litro de agua no puede ser lineal? Es decir, que no puede costar lo mismo un litro que un litro para llenar una bañera, por ejemplo. No sé si el tema del precio del agua ha sido hasta ahora como un tabú. Bueno, depende del país. ¿Qué pasa aquí en Francia, por ejemplo, si nos situamos en el contexto de abundancia hasta hace poco? El agua, si uno pregunta a un ciudadano francés cuánto paga de agua, la gente ni sabe cuánto paga de agua. ¿Qué pasa? Es una de las posibilidades para reducir el consumo, evidentemente, es fiscalizar los volúmenes de agua. Los volúmenes esenciales cuesta más barato, son gratis, y a medida que aumentamos el consumo, se fiscaliza y es más caro de manera progresiva. Es una posibilidad, lo que pasa, que eso genera varios problemas. Todo es un poco complejo. Porque, por ejemplo, en Francia, en las grandes ciudades como en París, no hay contadores individuales de consumo de agua. ¿Qué pasa? Para pasar a una tarificación progresiva, habría que instalar no sé cuántos millones de contadores de agua. Eso tiene un coste muy importante que podría hacer incrementar el precio del agua. Hay otro efecto perverso que se podría controlar, pero hay que tenerlo en cuenta, es la salida del sistema. Fuera de las grandes ciudades, la gente puede utilizar pozos, pozos que son ilegales, etcétera. Si uno aumenta la tarifa del agua, hay tendencia a tener más gente que va a utilizar pozos ilegales, con lo cual hay que aumentar los controles. Aumentar los controles son más agentes públicos. Bueno, es una posibilidad, pero hay que estudiarla muy bien para ver cómo se hace de manera efectiva sin que estos efectos perversos sean más negativos que positivos. Muy interesante. Ya ven que no es tan fácil, que hay también efectos perversos en cualquier solución fácil que querramos tener. Sebastián. Sí, por ejemplo, cuando Walter habla de la agua como un derecho humano, y estamos de acuerdo con eso, eso llevó, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires en que no haya ningún tipo de medición del agua. Entonces, la persona con una casa grande, con un sed, con dos coches, va a utilizar mucha agua para todo este elemento de confort, digamos, y no va a pagar absolutamente nada. Es una tarifa muy reducida. Entonces, como dice Joan, poner en marcha tarifas, digamos, diferenciadas, y si tú hablas de agua para tomar y agua para la bañera, tendríamos que tener un medidor en la cocina y otro en el baño, y eso es muy difícil pensarlo. Entonces, no todo se puede solucionar a partir de este cambio tarifario. Sí hay modelos. Por ejemplo, puede tener tarifa baja para los primeros metros cúbicos y luego pagas más para los metros cúbicos que siguen, pero mismo con eso tiene que tener medidores tienes que tener controles y tienes que tener que la gente acepte pagar para el agua. Por eso también hubo guerras del agua, porque la gente no quería pagar. En cualquier caso, la realidad que estamos viviendo nos lleva al menos a explorar de lo que están hablando. Es decir, al menos a explorarlo y a tenerlo en cuenta, cosa que hace unos años ni siquiera lo teníamos en cuenta. Justamente, pero ahí es donde el riesgo también está en adoptar el agua, ver al agua como una mercancía. Y eso al adoptarla, pensarla como un derecho humano no es la cuestión de no pedir para pagar, pero sí de adoptar políticas adaptadas. Entonces, es un bien común, hay que cuidarlo, hay que en eso, por eso entiendo cultura del agua como llevar a las personas a cuidar de eso que es de todos. Les pregunto, ¿la desalación es una buena opción? ¿Hasta qué punto las centrales de este uso pueden paliar el déficit? Joan. Bueno, como todo es complejo, es decir, puede ser, hay muchas alternativas o muchas posibilidades y hay que adoptarlas muchas al mismo tiempo, pero eso es el corto plazo, es decir, la desalinización es una medida a corto plazo en la urgencia. A largo plazo, el informe del gobierno francés nos dice que hay que cambiar esencialmente de modelo agrícola, eso es principal, pasar del modelo industrial a la agroecología, reducir los usos, etcétera. Bueno, en casos de emergencia se puede utilizar la desalinización, ¿por qué no? Pero hay efectos perversos que hay que ver cómo se solucionan, ¿cuáles son los efectos perversos? Es agua más cara. Es agua más cara, uno, pero no solo eso, tiene consecuencias medioambientales porque se genera lo que se llama la salmuera, es decir, concentraciones de sal mucho más elevadas en el proceso de desalación que genera efectos negativos sobre los ecosistemas marinos. Se generan tóxicos en el proceso de desalación, se aumenta el precio del agua, se utiliza electricidad, mucha más electricidad, con lo cual hay que alimentar, se aumenta el consumo de electricidad, con lo cual energía nuclear. Hay toda una serie de efectos que siempre hay que ver. Con lo cual, lo que quiero decir en general con las soluciones técnicas, cualquiera que ellas sean, no pueden ser la solución. Las soluciones son un cambio de modelo general en el uso del agua. Punto. Los restos son soluciones técnicas puntuales. Walter, en el caso de Brasil, usted ha conocido el desarrollo de tecnologías a bajo coste con participación social, ¿no? Exactamente. Y ahí creo que hay varios temas sobre el agua. Igual no hemos todavía tocado, pero el saneamiento, hay que cuidar a eso. Entre las tecnologías hay una interesante que se aplica en modelos agrícolas de cómo reutilizar el agua justamente para cierto tipo de uso. Porque además del precio, también tenemos algunas situaciones absurdas, que es que en Francia el agua potable lo estamos utilizando, pero para todo. Entonces, ¿cómo tendríamos que adaptar también los usos, la recuperación de agua, de lluvia, incluso en Francia? Creo que es posible, hay que hacerlo. Y para eso podemos inspirarnos justamente de esas tecnologías sociales de bajo costo donde hay la creatividad de la población. Y en medio campesino eso es muy fuerte en América Latina. Sebastián, usted ha cartografiado todas las luchas por el agua o varias en las Américas. ¿Qué lecciones podemos sacar de esas guerras del agua que usted conoce bien en las Américas? ¿Qué lecciones podemos aplicar a esta actualidad que nos brinda con tantos episodios de sequía? Primero, que las soluciones tecnológicas no son nunca soluciones si no hay soluciones políticas y sociales que las acompañen. O sea, la solución tecnológica en sí no sirve. O sea, hay que ponerla en contexto. Y dos, diría que si bien son importantes iniciativas locales, iniciativas regionales, creo que es también muy importante tener marcos regulatorios nacionales que el Estado sea garante, digamos, del buen uso de la gestión y para que estos mecanismos funcionen. porque hay que pensar también que si bien hay usos individuales o en los hogares del agua, hay también muchos usos que son usos masivos, que son usos industriales o para la producción de energía. Por eso, cuando hablamos de cultura del agua y estamos todos de acuerdo que hay que cuidarla, que mejor no regale el jardín con agua potable, bueno, hay una serie de cosas. Pero también hay que pensar que cuando utilizamos electricidad estamos utilizando agua porque las centrales térmicas requieren de mucha agua. Entonces, hay unas cadenas, digamos, de uso que hay que mapear con mucho detalle para entender bien dónde están los problemas. Soluciones políticas, Estado garante, un marco regulatorio, nos está apuntando Sebastián. Esto me llega a pensar que se necesitan mayores compromisos a todos los niveles de la administración, del político, del de los consumidores, del de la educación. Es decir, detrás de todo ello está la palabra compromiso a todos los niveles empezando por el político, ¿no, Joan? Absolutamente. Es decir, retomo el caso del Colorado. ¿Qué pasa? Cuando el presidente de Estados Unidos habla con los estados federados, los siete estados, ¿qué pasa? Se está moviendo en el oeste de Estados Unidos, estamos llegando a cambios en la gestión del agua. Pero esos cambios vienen por la determinación del secretario interior que les dijo o reducís el consumo de 20% o voy a alterar los contratos que tenéis con el río Colorado. Eso, esa determinación política ha sido esencial para ver un cambio de los niveles inferiores de gobierno. Aquí en Francia yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, estamos en un cambio de pantalla, todo el mundo ya tiene casi, el gobierno francés dice que hay que reducir el 25%, ya no estamos en la discusión de no, no sé, aún se puede hacer soluciones tecnológicas, el problema es la determinación y hoy estamos aún un poco timoratos. ¿Qué dice Macron? Dice, bueno, vamos a ver si los usuarios con buena voluntad reducen sus usos, sobre todo los agrícolas. No, en Estados Unidos ha cambiado porque no es una voluntad, no son las voluntades de los agricultores. El presidente les dijo o reducís o cambio el sistema, entonces redujeron. Pues esa determinación política es muy necesaria y no es un compromiso de los ciudadanos, es ante todo una determinación de los poderes políticos. No está de acuerdo Walter que por mucho que confiemos en la tecnología y pueda ayudarnos mucho, la voluntad y el compromiso político al final es determinante en estos casos que estamos hablando hoy. Por supuesto, por supuesto, incluso, y el ejemplo de Brasil también puede hablar mucho de eso, porque es política decir a dónde va, cómo van a tratar el recurso del agua, como una mercancía, como bien de acaparamiento, como bien para algunos pocos, no. Entonces, la política, la primera, el Estado de decir a quién va, a la prioridad y los cambios. Yo estoy totalmente de acuerdo con los regulatorios, yo creo que las dos dimensiones se completan y ahí, en Brasil, durante los últimos cuatro años, todo este programa de participación social, política pública con la inclusión de la sociedad civil fueron abandonados. El programa Un Millón de Cisternas que hablábamos quedó completamente abandonado, cero presupuesto. Se va a retomar ahora. Entonces, justamente, ¿por qué retomarlo? Porque sí mostró que puede presentar respuestas a la población en un contexto de sequía recurrente como es el contexto semiárido de Brasil. Sebastián, ¿quieres añadir algo más? Sí, me parece que en estos temas es importante el macroregulatorio y es importante investigar mucho más sobre cómo se utilizan las aguas. hay también una falta de conocimiento y hay que esforcer mucho para conocer mejor estos ecosistemas, más hidrosistema o hidrosociosistema donde se combinan sociedad y agua. ¿Cómo se elaboran? ¿Cómo se deberían elaborar? Estoy pensando que al hablar de un marco regulatorio esto me lleva a pensar que hay que pensar cómo se elaboran los planes de suministro entre agricultura y consumo humano que también incluye usos industriales y turísticos. Es decir, que cada vez vamos a tener que elaborar con más ojo o fiscalizar mejor cómo se elaboran este tipo de planes a partir de las administraciones políticas. Joan. Sí, está claro y Sebastián lo acaba de mencionar. Tenemos una falta de conocimiento y pasaba también en los Estados Unidos pero pasa en Francia, pasa en España. No sabemos exactamente cómo se utiliza el agua. ¿Por qué? Porque hasta el momento no nos hemos dado las herramientas para hacerlo. Eso es importantísimo. Me acuerdo cuando hablaba en Estados Unidos con la responsable de medio ambiente me decía es que el problema no es sólo el marco regulatorio es que para que podamos regular tenemos que saber cómo se utiliza y no lo sabemos. Lo único que tenemos es que los agricultores nos envían una vez al año el uso que ellos dicen que hacen del agua con lo cual es tan impreciso que no podemos saber. Entonces, evidentemente los datos y el conocimiento es muy importante. ¿Cómo se realizan estos usos? ¿Cómo se reparten? Depende del país. En Francia los comités de cuenca es el Parlamento del Agua donde los usuarios se ponen de acuerdo para tener un tipo para repartir el agua. Y está enmarcado como decía antes la pantalla la hemos pasado en Europa tenemos una directiva marco del agua del 2000 que regula muy bien el agua dice cómo hay que utilizarla que hay que respetar los ecosistemas los usos industriales domésticos y agrícolas lo que pasa que los comités de cuenca no es que el marco regulatorio no exista es que los agricultores tienen mucho más poder que los otros usuarios con lo cual ganan la batalla en el Parlamento del Agua pues hay que equilibrar poderes en los dispositivos que existen para repartir el agua. Muy interesante Walter ¿Algún apunte más? No, yo pensaba hablando de los agricultores hay agricultores y agricultores ¿qué tipo de agricultura justamente tú hablabas de la agroecología? Y una agricultura industrial hoy está presentando sus límites en relación a la gestión del agua no hablamos del tema pero hay muchos pero el tema de los residuos de pesticidas en el agua de consumo humano que estamos viviendo también aquí en Francia entonces todo eso interroga el modelo de agricultura el modelo alimentario el modelo de gestión del agua que tenemos que adoptar Pues muy interesante lo que me han contado me quedo sin tiempo para más pero desde luego ha sido un programa interesantísimo hablar de una realidad que ya tenemos encima de la mesa porque el cambio climático esas cosas que nos deciden las consecuencias del cambio climático ya no son el futuro ya son el presente y las estamos sufriendo día a día y si no cojan cualquier periódico y lo van a ver muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana gracias